Un nuevo integrante llegó al parque Jaguarundi de Petróleos Mexicanos. Se trata de un ejemplar de Jaguarundi nacido el pasado 20 de enero. Es el primer felino de su tipo en cautiverio en 10 años. Y es que debido a los pocos días de nacido, ya que la madre de la cría podría dejar de amamantarlo al sentirse asustada, no fue posible fotografiar ni grabar, ni mucho menos entrar a la zona donde se encuentra resguardado, por lo que pasará un mes bajo lactancia. Todavía no sabemos bien cuál es el sexo, pero se sospecha que dicen. En cautiverio, aquí en el parque, es la primera vez que nace un felino pequeño, un jaguarundi. ¿Cuántos ejemplares de jaguarundi tienen actualmente? Tenemos tres, dos machos, digo, un macho, una hembra y el nuevo integrante, que es el pequeño jaguarundi. Este parque inaugurado el 21 de abril de 2010, ubicado en el ejido Cangrejera 1 de Coatzacoalcos, solo tiene tres ejemplares de este felino, los padres y la cría. Aunque este felino no es una especie en peligro de extinción, la expansión de la mancha urbana ha disminuido su presencia en las zonas costeras del país. Son de toda esta región, aquí podemos ver la distribución de lo que es el jaguarundi, lo podemos encontrar en casi todo Sudamérica, en Centroamérica y en México, lo vamos a encontrar en casi todas las zonas costeras. Si nos fijamos, Coatzacoalcos, que está en esta región, está dentro de la distribución del jaguarundi. Aunque su distribución es amplia, cada vez se van quedando con manchones más pequeñitos de selva. Si vemos solo en este mapa, podremos pensar que no se encuentra amenazado. Pero, con esos manchones de selva, que son cada vez más pequeñitos, pues van perdiendo sus territorios. Son animales territoriales, a igual que la mayoría de los felinos, porque necesitan grandes terrenos para poder sobrevivir adecuadamente. Aunque la madre del felino es de tono claro, el jaguarundi nació de coloración parda como el padre, siendo dos de los tres diferentes ejemplares que existen de este, con lo que se espera repoblar esta área natural protegida selvática. Será dependiendo del desarrollo de la cría cuando se convoque a la ciudadanía para ponerle un nombre al jaguarundi. Si todo sale bien con el jaguarundi, vamos a buscar un nombre, bueno, podríamos llegar a solitario a la del público. Todo depende también de las circunstancias. Son felinos un poco de crisis, porque sí necesitan mucho, mucho cuidado. Si nosotros detectamos a la mamá, necesitan casi, casi estar 24 horas con ellos. Por eso están con la mamá. La mamá, de lo que está, no se separa de ellos. Ahorita ni se mueve, no, estoy todo el día con este pequeño gatito. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera